Este lunes, en el capítulo reestreno de expresión, Liberto Ureña, corresponsal de Milenio en Aguascalientes. ¿A qué huele la muerte? Muy desagradable. Dices, de aquí no pasé. No había dónde quedarnos, tuvimos que quedarnos en el carro y a recibir el huracán. ¿A ti sí te han detenido? Que el peor delito que existe en México es la desaparición de personas. ¿Has temido alguna vez por tu vida? Sí. No te lo pierdas. Este lunes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales.